Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a terminar de trabajar sobre la contaminación del agua que estábamos viendo. Para eso van a tener que hacer unas cosas que me parece que les va a gustar. Van a tener que hacer un experimento, van a tener que hacer unos juguetes, así que me parece que les va a gustar bastante. Si quieren saber más, vean, si entren a la clase, vean los videítos, si vamos a estar trabajando con Buscando a Dori. ¿Saben qué? Hay el videíto que viene después. Capaz los ponga un poco tristes. A mí me puso triste también. Pero ¿saben qué? La idea no es que uno cuando se pone triste se quede con esa tristeza en el corazón. No. Cuando sentimos esa tristeza, nos está diciendo nuestro corazón de que hay algo que nos parece que no está bien. Y muchas veces está a nuestro alcance la posibilidad de cambiarlo. Este es justo uno de esos casos. Así que bueno, los invito a que después de ver eso puedan pensar en todas aquellas cosas que podemos hacer por el bien de los animales para que no sufran. Así que nada de ponerse tristes, ¿eh? Con esa tristeza del momento, no, lo convertimos en algo bueno. ¿Sí? Los quiero mucho, mucho, mucho. Y bueno, vean los videítos, ¿sí? Que van a encontrar en cada una de las actividades. Los quiero mucho, 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 mucho. Les mando un beso enorme. Cualquier consultita saben que me pueden escribir. Que Dios los bendiga mucho.